Hoy, ante Dios, prometo cuidarte, amarte, quererte, ser tu roca en los momentos bajos y alabarte en los momentos altos. Lo único que veo cuando te miro a los ojos es ese corazón tan noble, tan bello y tan solidario que quiero tener para mí siempre. Y hasta viejito Ricky. ¡Muchas gracias! Estoy un poquito nervioso. Pero bueno, háblenme porque se me ha dado. ¡Gracias! Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro. ¡Gracias! 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 Gerardo Jimena, felicidades. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.